A ver, entre las efemérides importantes, el nacimiento de Justo Sierra nace en 1848, un día como hoy, y muere en septiembre de 1912. Era historiador, periodista, poeta y político mexicano. Era Justo Sierra Méndez, era pariente lejano. Ándale, presume, presume de tu abolengo. Discípulo de Ignacio Manuel Altamirano, fue el principal promotor de la Fundación de la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Nacional Autónoma, maestro de América. Le otorgaron varias universidades de América Latina, es uno de los más influyentes de la historia de este país en materia educativa. Propugnó por la autonomía de los jardines de niños, el progreso del magisterio a un nivel superior, reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes y música, así como la promoción de la arqueología, de un sistema de universidades en provincia, de una universidad para maestros, el otorgamiento de desayunos escolares y un sistema de becas para los alumnos destacados. Se esforzó por el método educativo, a aplicar enseñando, a pensar y no a memorizar. Es la educación, decía, la que genera mejores condiciones de justicia para evitar la necesidad de castigar. Sí, él era la visión del positivismo en su mejor momento y es de los miembros del gabinete de Porfirio Díaz el más estimado, el que mejor recuerdos ha dejado y que se le ha olvidado su filiación porfirista. Además, con él se formó varias generaciones intelectuales que luego serían importantes en los 20 y los 30. Para empezar, José Vasconcelos, la mayor parte de estas ideas educativas las retoma él cuando crea la Secretaría de Educación Pública en el 21. Y también Justo Sierra fue el único que se atrevió a escribirle en una carta de 1899 a Porfirio Díaz los riesgos de la reelección indefinida, donde le decía, híjole, sí está muy bien, estamos en la era del progreso, el orden, la paz, pero la reelección indefinida puede ser la propia, el propio, la liga y convertirse en la propia destrucción de la obra que se ha creado. Sí, y lo respetaba mucho Porfirio Díaz, era una situación muy curiosa y los propios revolucionarios jamás la emprendieron contra él. No, y murió en España y lo trajeron para acá, en ese 1912. Así es. Por mi raza. Hablará el espíritu. Sí, pero ese es Vasconcelos. Y con él se formó ese grupo tan importante de intelectuales que fue el Ateneo. En 1909, de la juventud, sí. El Ateneo de la juventud. Sí, pero este era más importante porque Vasconcelos tenía sus defectos, muchos. No, este no. Y también eso es relación, habla de Porfirio Díaz, el inteligente que era. O sea, si fuera como lo pintamos, hubiera matado al que le dice, oye, ya no te estoy religiendo. Pero todo lo que hizo, este, fue porque el otro le aflojaba el dinero. Y le daba el permiso de, oye, vamos a hacer esto. Adelante. Oye, necesitamos formar una escuela. Adelante. Oye, tengo la idea de darle al país. Adelante. Habla de la grandeza de Porfirio Díaz, este hombre, ¿eh? Este hombre ya era grande por sí solo, pero habla de la grandeza de Porfirio, de la inteligencia. Pero fíjate que es ese, yo creo que el sentido del buen político. O sea, Porfirio Díaz, independientemente del dictador y lo que, y toda esta parte negativa que evidentemente existe, es de ese tipo de gobierno, de gobernantes que saben rodearse de la gente que sabe su negocio. Entonces tenía justo Sierra, pero tenía, por ejemplo, Alimantur en Hacienda, que era un experto en finanzas. Para bien y para mal del momento. Igual que Juárez. Juárez no hubiera sido nada si no es por esa generación de la que él mismo se fue rodeando. Un Melchor Ocampo, un Guillermo Prieto. Y eso es lo que nos falta ahora. Y lo hemos hablado aquí. O sea, vemos el gabinete, la caballada está flaca, como diría algún presidente. Pero vemos a los asesores y está peor. No hemos vuelto a tener un presidente que sepa rodearse de gente que sabe su negocio en el poder. No de improvisados. No, no de amigos de la escuela, de la primaria, hasta donde haya estudiado. Era mi compañero Blanca. Hasta donde haya estudiado. No hay estos prohombres. Sí. Y no va a haber. Lo peor es que no va a haber. Y lo mismo hizo Obregón. Obregón se junta con, se trae a Vasconcelos, se trae a Gómez Morín como subsecretario. O sea, tiene varios importantes. Era gente que sabía, yo soy un ranchero. No tengo el conocimiento amplio. Necesito gente que me dé luz en sus materias. Pero todavía había hombres disponibles como hasta el sexenio de López Mateos. Sí. De ahí en adelante ya no hubo gente valiosa. Hombres que le renunciaban al presidente. Dice, usted, ya le perdí la confianza. No, el que le perdió la confianza fui yo. Le decía a alguno de estos basols, a Cárdenas o a Ávila Camacho. Pero Fox los buscó, ¿no se acuerdan? Fox puso un equipo de... Ah, sí. ...cazadores de... ...Head Hunters. Eso que dijo Adela Quince. Pues le falló. No había. Ah, pero tan escasos estamos... No nos encontró, estamos un poco escasos. No puede haber 16, no sé cuántos sean ahorita las secretarías, pero digamos que son 10. No puede haber 10 personas muy notables que puedan hacerse cargo de las principales secretarías. En vez de estar cambiando al que es secretario de Educación, luego lo pones en Gobernación y luego lo mueves a Deporte y luego de ahí lo mueves a la FIFA. Sí, pero es que tu conjunto de cuates es muy limitado y no los puedes ubicar en todos los puestos. Y como no le pasa por aquí buscar a alguien reconocido internacionalmente en el ámbito académico para ponerlo ahí, porque no confía en que lo obedezca... Ciegamente. Ciegamente, pues estamos fritos. Pero sí, López Mateos fue uno de los últimos. Acuérdense, Ortiz Mena, aquel secretario de Hacienda, estuvo tres exenios. Tres exenios. A él se debe el milagro mexicano. Y él hacía, y se hacía lo que él decía, porque era lo más conveniente y exitoso. José Moral, estrenado de 58 años en Naucalpan. Hablando de gabinetes, hay que recordar a José Ibs Limantur, que logró nuestra independencia económica y que no tuviéramos deuda externa. Esto en el sexenio de Porfirio Díaz. Pero además Porfirio Díaz no estuvo en el sexenio. No, siempre ha habido deuda externa. Eso es un hecho. Seis, cinco, seis, siete. Y luego la dependencia con respecto a Estados Unidos era grande. El 75% de la inversión extranjera directa era de Estados Unidos. Así es. Sí tuvimos finanzas sanas. Pero, pues, como debe de ser las relaciones internacionales con tu vecino, pues, dependías, le debías, había una deuda externa. Y sí, evidentemente fue un gran secretario, pero además no fue un sexenio. Él es secretario como desde 1893 hasta 1911, que todo mundo renuncia cuando la revolución. Sí, además no había sexenios. No, eran cuatrenios. Y además, bueno, su mayor hazaña fue lograr una gran reserva económica. Era la primera reserva que decían en aquella época. El superávit. Los periódicos tenían oro y una buena reserva. Pero entonces es cuando el gobernador de Nuevo León, Reyes, establece la segunda reserva, que era una reserva militar. Era una especie de guardia nacional. Por eso había una primera reserva, que era monetaria, y segunda reserva, que era en armas. Pero eso que dijo Alejandro me gustó, era cuando se les permitía a los extranjeros, no solo a los estadounidenses, invertir en México. Y se les cobraba. No como ahora que somos muy mexicanos y no permitimos que la... La mano nos dice en privatización y se nos erizan los pelos así. Y el demonio, el demonio. No antes se podía. Pues sí, pero viene la expropiación petrolera. Y parece que nos honra defender lo nuestro como la ciudad secreta en China. Es que el problema, sí, el abuso. El abuso de las compañías petroleras en las zonas petrolíferas fue excesivo. Era insostenible. Pero porque no había normas claras, no había leyes claras. No había leyes y las violaron. Entonces, al determinar los jueces en favor de los sindicatos, además hubo un desacato de las empresas y eso fue lo que causó. Fue un berrinche. Pero la expropiación no fue como nos dijo el discurso, es decir, no fue por un asunto de ¡ay, malditos extranjeros que nos saquean! Fue por desacato de la ley. O sea, el decreto dice claramente que una compañía extranjera no puede estar en México si no respeta las leyes. Y esas compañías petroleras no respetaron las leyes. Por eso expropiamos. No fue un asunto. Cárdenas jamás dijo, ya no vamos a querer inversión extranjera, váyanse todos los extranjeros. No, simplemente era un asunto de que tenía que obligar a las compañías que se habían pasado la ley por el arco del triunfo durante 20 años a que respetaran. El problema es cuando se fue ideologizando el discurso de la expropiación petrolera durante todo el siglo XX y entonces de pronto ya fue un nacionalismo de que cualquier persona que mencionara inversión en el asunto del petróleo ya era traidor a la patria, ya era una entreguista y demás. Además, llegamos muy tarde a las reformas, demasiado tarde ya cuando va de salida, al menos nuestras reservas petroleras y en momentos como este. Esto debió haberse hecho en los 90 o quizá antes, pero se llenó el discurso del asunto del nacionalismo revolucionario y la soberanía nacional y hay que defender nuestro, el petróleo es nuestro. Pues ahí se acabó el asunto.